A ver, vamos a ver... Si es un gameplay, espero que no se me ponga... Refrigo ahí, universal... Espero, eh... ¡Cállate tú! ¡Nadie me calla, maldita sea! Espero que no estén escuchando... ¿Se escuchó un poco mejor? A ver, vamos a ver la intro, que nunca he visto ni cómo se juega ni nada, así que vamos a ver... A ver... ¡Ajá! ¿Eso qué tiene que ver con los Simpsons? Pero bueno... ¡Bienvenidos a Simpsons Hit and Run! Antes que nada... A ver, vamos a ver... ¿Están grabando la casa del Homero? Del Homero... ¡No mames, se ve bien raro Bart! ¡Ahí está March! ¡Joder, March! ¿Qué te han hecho? ¡Le pega el Krico! ¡Hostia Homero! Como siempre he dormido... ¡Sáquese qué! ¡A chinga su madre! ¡Qué chéveja chéafía! ¡Ah! Y eso es el intro nomás... ¡Ah bueno! Entonces vamos a empezar a ver... ¿Por dónde era para no? Hice una partida para probar a ver si todo iba bien... A ver, vamos a ver la partida... Era intro nomás... Una partida... A ver, vean las moneditas y magiquinis... ¡Hey, hey! ¡Patrocina un nuevo refresco de cola niños! ¡Este no envenena a nadie! ¡Qué cabrón! Está preparada más cola... Está preparada con el mejor azúcar y agua... Además... Tiene un ingrediente especial... Demasiado picante para sanidad... Que os da las energías que necesitáis... Para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis... ¡Nueva internet! ¡Hostia la necesito! Es para streamers... Y para youtubers... ¡Cola! ¡Necesito una más cola! ¡Buah! Homero quiere comerme... Comerse la cola XD... ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, ve, ve! ¡Cargando! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Sí, no me acordaba de los detallitos... Como por ejemplo que la pantalla de carga es... Eh... ¿Eran Tommy y Dally creo? Sí, Tommy y Dally... Y ahí está el pobre Tommy... No, era Dally, Dally era el gato... Un habitante se carga el concurso de comer perritos calientes... Descalificada por vomitar... El estudio del 90% de los videojuegos empiezan en nivel tutorial... ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia es verdad! ¡Ja, ja, ja! A ver... Usa WASP para el comunismo... Usa la barra espaciadora... Para saltar... Y mantel pulsado Block Mayus para correr... Ok... A ver... Quiero aprender a... ¿Dale esto? ¡Hostia tengo doble salto! ¡Que guapo! Eh... ¿Y... ¿Cómo ataco o algo? O... ¿Para correr? A ver... Quiero ver si se queja o algo... ¡Dolor en el pecho! ¡Fuerte dolor en el pecho! ¡Ja, ja, ja! Ok... Perdón Homero... Perdón... Lo... Era la prueba... ¿Vale? Era la prueba Homero... ¡Ja, ja, ja! A ver... Dime lo que me quieres decir... Tu amigo... Alguien se ha comido todos los dulces de la casa... Necesito que corras al super... Y compres ese helado que lleva dentro mini tartitas... Ha debido ser uno de nuestros hijos... Probablemente Milhouse... ¡Ja, ja, ja! Probablemente Milhouse... ¡Ja, ja! Clic en el botón derecho... De click del ratón... Para activar el freno de mano... ¡Ok! Vamos a ver... ¡Uy! La vibración ya te cosquilla... Cuando esté hasta el... Hasta el Kikima... No... No entiendo las traducciones del... ¡Wow! ¡Joder! Yo pensé que iba a ser con objetos al Andrés... Y estoy viendo que sí... Aunque las mecánicas del coche son... A ver... Voy a ver cómo se toma de mano... ¡Hostia! Para dar vueltas... Esto es la hostia, eh... Repo objetos para conseguir monedas... ¡Hostia! Oh... Ah... Usa monedas para comprar coches y ropa... Ok... Eh... Si alguien quiere que quite los subtítulos después... Ya después de haber aprendido a jugar... Me dice... Porque la neta... Estoy viendo que están... Son un poco... Modestos... Tarea cumplida... Entra en el Kikimar... ¡Kikimar, tío! O sea... ¿Por qué le has dejado dejar el nombre original? ¡Oh! Es la... Es la tienda donde... Compra... Homero... Eh... ¿Qué se llama? Las rosquillas... Que no me acuerdo que... En un capítulo de Noche de Brujas... Le robaba la... La este... La... La rosca al mono... ¿Y esto qué es? ¿Lo puede? ¡Ah! ¡Sí! Lo puedo destruir... Bueno... Pues dinero para mí... A ver... Quiero explorar un poquito... Van a decir que... Hex sí con la misión... Pero no... Quiero explorar un poquito... Esto que es una llave de tuercas... ¿Se puede reparar el coche o qué es? ¿Para qué es? A ver... Utiliza la llave para arreglar tu coche... Ah... Sencillo y fácil... Es que... Una llave de tuercas... ¿Qué será? Para arreglar algo, ¿no? Yo supongo que lo único que se puede reparar... No puedo hacer tu coche... Supongo, ¿no? O sea... Por lógico... A ver... ¿Puedo romper el árbol a la patada? Nah... Tiene como que... Sí tiene... Sí respeta física... Un poquito, ¿no? Sí... Sí tiene coherencia algunas cosas... Oh... ¿Puedo saltar aquí? Y... ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Puedo hacer una... Un ataque... De culazo... Un ataque... Un ataque... ¡Hostia! ¡Uy! Ahorita que me acuerdo... Ahorita que me acuerdo... Eh... ¿Se podrá? Me acuerdo que alguna vez... No sé si sea cierto, ¿eh? Vamos a probarlo... Solo por la LOL... Los LOLs... Me acuerdo que era algo así... Y... Quedarse... Así... Y después... No... Vamos a probar a nuestro... What? ¿Qué pasó? Bueno, no importa... Voy a ver... Aquí... Ahí está... Lo golpeé... Ay... No se puede... De mágica sea... Es que... Yo me acuerdo... Que una vez... En una serie... Que yo veo... Muy a menudo... Que se llama... Casabox... Y... Hicieron algo así... Que me acuerdo... Que chocaban con un poste... Luego... Se volía... Se metía el carro... Adentro del coche... Y salía volando... A tomar por culo... A ver... Creo que... No se va a poder... A ver... Voy a detectarme un momento... Y si no... Ya... Chúpate... Este otro... Nah... Ya... Luego la intenta en otro... En otro directo... O digo... En otro video... Y si no se puede... Pues no... Oh... Es la casa de retiro... Ahí está el abuelo... Ahora misiones secundarias... Tío... Yo quisiera ver más personajes... No quisiera jugar toda la partida con Homero... Siéndole sincero... Te ve chido jugar con Bart... Y... Con Lisa... O... O... Con Marge... Incluso con Marge... Ok... Haz clic en el boleto de izquierda... Para entrar... Ok... Con este no... Ok... A ver... Jajajaja... No me jodas... Es el... Cuenta todos los gags... En serie de gags... Pasta que guapo... Es el... El vato este... Que me acuerdo que decía... Que se quería congelar... Y ya pum... Empezó a vender entradas... Para... Para que lo... Para que lo... Vieron... Que mamada eh... Estamos ya del futuro... Jajajaja... Incluso dice lo del futuro... Hostia... Que es eso de yo otra vez... Acabo de ver algo... Pero... Creo que no era nada... Bueno... A ver... Quiero explorar... Quiero explorar... Disculpenme chicos... Estoy jugando un juego nuevo... Y así soy yo jugando eh... Que me gusta explorar... Todos los ricos... Mmm... Partudo se que no hay nada más... Oh... Allí hay un botón... Va a poder... ¿Qué es esto? Dar de el... Dar el ladrón... Oh... Me acuerdo de esta mierda... Pero creo que lo voy a dejar... A ver... Acción... Jajaja... Buena el dinero... ¿Qué es esto? Oh... Todo... Ah... ¿Qué es esto? Ah... ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido del helado... Con mini tartitas... Que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí... No recuerdo muy bien las cosas... Jajaja... Típico de Homero... ¡Activad la alarma silenciosa! Jajaja... ¡Ojo! La alarma silenciosa eh... ¡Activad la alarma silenciosa! ¡Qué raro se me hace jugar con Homero en un juego eh... ¡Hostia! Ahí hay algo eh... Necesito subir ahí... A ver... Quiero ver qué es eso de ahí... Acabo de ver algo que me... What the fuck... A ver... ¿Esto botón qué hace? Para arriba... Ah... Sube... Sube... Las cartas... Ok... ¡Oh! ¿Y esto qué hace? ¿Qué? ¡Oh! Aquí se consigue el dinero... ¡Hostia! ¿Qué es eso? Para destruir las cámaras avispas... Salta... Arriba con las piezas de conducción... Escribe la izquierda con la derecha... Para dar una patada a la vista... Ah... Es lo... O sea... Es lo que hacen incluso en Mario 64... ¡Chingas tu madre! Por cierto... Si vean que va un poco laggeado... Disculpen... Me alojo... Me acuerdo... Puedo dar mi presión... Encuentra todas las cartas... Para conseguir una sorpresa... Sumo de cangreja... Jajaja... Si me acuerdo de esa mierda... Si me acuerdo de esa mierda... Joder tío... Que... 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 Días le he echado... A verme veces... Capítulos enteros de los Simpsons... Enteros eh... Me he visto... Capítulos... Pero... A rachas a veces... A veces me lo dejo puesto... Mientras estoy grabando... O mientras estoy... Editando algo... O mientras estoy preparando... A ver... ¿Se podrá? No, no se puede... No sé si... Si sea algo... Un parche... ¡Casi se me cae el helado! A ver... Porque yo me acuerdo... Que yo le instalé un parche... Hace poco... Porque me dijeron... Que este juego... Era injugable... En Windows... El de Windows... Vista en adelante... Que tenía que tener... Windows XP... Me dijo... Me dijo... Arman... Que Arman fue el que... Me lo recomendó... Me dijo... Juegalo... Para un directo... Un video... Estaría bueno... Y... Dije... ¿Por qué no? Eh... Instalas un parche... O no me acuerdo... Qué mierda es... Es un launcher creo... Y te corrige... Todos los bugs del juego... Wow... Incluso te lo optimiza... Para que te vaya bien... En tu computadora... Y como ven... Estoy jugando a 4K... A lo mejor... Resolución del juego... Y me va fenomenal... Más o menos... O sea... No va a tomarme... Homilisa se ha ido al colegio... Sin su proyecto de ciencias... ¿Puedes llevárselo? Eh... Tengo que hacerlo... ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Jajaja... Tengo que streamearme... Jajaja... Lo siento chicos... Me hace mucha ilusión... Jajaja... Y se me está siendo muy gracioso... Eh... No es mi chico... Listo... Tengo... Esa madre... O si que le tengo que ganar... Skinner en una carrera... ¿O qué cojones? A ver... Vamos a... Sacar mi lado competitivo... Tengo que llegar a la escuela... Jajaja... Si... Tengo que ganar este... Tragapolvo... 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 Tómame la perro... Vámonos... Ira... 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 Ah... Cabrón... WTF... Es que estoy acostumbrado a frenar con... Eh... Perdón... Me acabo de chingar a la abuelo... Gente... Ya... Ya el abuelo ya no sirve... Ya se murió... Acabo de atropellar a mi papá... Jajaja... X, 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 X... Típico, ¿no? Vas un día en la carretera... Y atropellas a tu papá... Sin querer... Mi papá está escuchando esto... Está viendo el direct... El video... Perdona, papá... Hoy sin querer... Lo repito... Chingado... Me está ganando el cabrón, eh... Chingado... Busca... Krusty Glass... Para encontrar atajos... Oh... Entonces los... Los... Vidrios estos de Krusty... Que están puestos... Son para que... Use atajos... Interesante... Echa una carrera hasta la escuela... Con el director Skinner... Y darle la belleza... Su proyecto de ciencias... Ok... Vamos a llevarse... Ok... Tengo el proyecto... Es de una maqueta del sistema digestivo... Supongo... Es que me recuerdo un montón... A GTA San Andrés... O soy yo... O sea... A la saga GTA... Me refiero... O sea... Que tengo que conseguir más... Si... Tengo que conseguir más... Jajaja... Y ya les digo... Este... Chinga tu madre... Skinner... Chupame la pija... Pijo de oro... Jajaja... Perdón... Lo que quería decir... No me esperaba que este juego... Fuera... Fuera... Así... Un GTA... Porque es un GTA... No me jodas que... No es un GTA... Parece un GTA... Es un GTA... Eh... Uff... Eso sí... Para conducir esta... Es... Un poquito difícil... Con tanto auto... Eso sí te lo voy a reconocer... Eh... Juego... Me pones un buen rato... Eh... Ahí diciendo... Me pones un buen rato... Tarea cumplida... Entra en la escuela... Bien... Estirar las piernas y la entrepierna... Jajaja... Sería las piernas y la entrepierna... Ah... Ojo lo mero... Eh... A ver... Bart... Jajaja... A ver... A ver si encuentro referencias aquí... Eh... No... 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 Yo quería referencias... Tío... Dame referencias... No... Ojo lo mero... Ojo... ¿Qué hace aquí señor Burns? Jajajaja... Robando al cabrón... Señor Burns... Con el corazón... De... Perro... Jajaja... Jajaja... ¿El normal de mi sangre? Ah... Aquí está Lisa... ¡Hola Lisa! A ver... Quiero ver qué hay aquí... Eh... Agarré un... Eh... Si me acuerdo de esto de un capítulo que salió ese cartel... Jajaja... Jajaja... Ok... ¡Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo! ¡Eh! ¿Dónde está la necesidad de día? ¿Dónde está la necesidad de día? Quiero un hambre... Quiero un higo... Quiero arcilla para modelar... Ay... Por cierto papá mamá ha llamado... Dice que necesito hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo... Jajaja... Jajaja... Estoy de acuerdo contigo... ¡Lisa maldita sea! ¡Lisa! ¡Lisa maldita sea! ¿Puedo patear a mi hija? No... No me deja... No me deja patear a Lisa... Ah... ¿No me deja patear a los personajes? Bueno... ¿Puedo romper esto? Ah... Qué chavo así... ¿A qué me das una patada si no la puedo usar? Ah... Es el licito... Vamos a seguir hablando con Lisa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... Homero informal... En calcincillos... ¡Mumum! ¡Jajaja! El traje cuando se pone gordo... ¡Mirro! Lo necesito comprar tío... Nunca vienes todo algo... Tanto en mi vida como esto... El elegido... ¡Oh! Y cuando se... Se va a la... ¿Cómo se llama? A la logia esta... De los magios... Algo así se llama... ¡Mierda! Necesito... Necesito 125... No, pues no... No está tan caro, eh... No está tan caro... Yo pensé que iba a ser más caro... Pero... Nah, no... Así que... Vamos a... Voy a conseguir monedas... Y voy a comprar este traje... A ver... Cuesta 150... ¿Dónde consigo monedas? Eh... Por aquí... Mmm... Acabo de ver unos... Un personaje con arriba con datos... Con unos dados... Creo que va a ser... Un... Una misión secundaria... Podemos decir... Pero bueno... A ver... Por aquí debe haber... Quiero... Quiero comprar el traje tío... Necesito ese puto traje... Nunca había necesitado algún video... Ay... Necesito chame la siesta del cambrero... Eh... Me cago... ¡Toma! 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 Ahí está... ¡Dinero! Me dan 125, ¿da? Ahí, ahí, ahí... Ya tengo suficiente... Voy a ir a comprarlo tío... Quiero hacer... Quiero el traje de gordinplas... Es que era una mamá de secundaria... Me acuerdo que... Había tragado... Creo que tanto... Creo que tanto... Que haya tomado... Había comido tanto... Para... Para quedar inválido... Porque no quería trabajar... Maldito Homero... Está loco ese cabrón... No sé... Pero me encanta ese tipo de... Ese tipo de referencias... Son las más chingonas... De todas... A ver... Aquí está... Voy a comprar el traje... Quiero comprarme el traje... Homero informal... Homero... Homero... Y por cierto... No quiero marcar polémicas... Nada más... Pero ambos doblajes... A mí me gustan... Ese... El español... El español no tanto... Pero el... Tiene sus cositas... No digo que sea malo... Pero sí... Tiene sus detallitos... Igual que el latino... El latino también tiene errores... Algunos... No digo todos... Pero ya son... Los... Para mí ambos son... Errores de edición... O sea... No es... Cosa... Así malo... Yo siempre he dicho que... Acabo de mandar a los niños a volar a la mierda... Hex... No tengo seguro... Que buenos valores... Que buenos valores... En fin... Este juego... Te enseña a atropellar a la gente... ¡Mueron hippies! Exacto... Hostia... Pero no puedo comprar una dona... En el puesto de este tío... Que me acuerdo que... Oye... Esa no es la cara... Si era un muchacho más gordito... Si hay alguien raro... O soy yo... Si puedo... Si puedo entrar... Si puedo entrar... Acabo de ver algo... Ah... Este... Quiero entrar... Quiero entrar... A la mierda... Como el verdadero Homero... A ver... Por aquí debe estar... ¿Qué es esto? Por favor... Despejen la zona... En este momento... Estamos... Vigilando... Unos... Boyos... Grande Gorgori... Gorgori... Es un reflejo... De la policía... De la policía mexicana... También... Jeje... Eh... Sin aprender... Jeje... Policia mexicana... Ayúdenme... Jeje... Jeje... Siempre que marco el 911... Siempre que marco el 911... Nunca me contestan... Jeje... Ellos son el 911... A ver... Por acá está... ¿No? La casa de los Simpsons... Perdón... Perdón el niño... A ver... Llegué... Entra a la casa de los Simpsons... Y habla con March... Vamos a ver... A ver... Quiero ver qué hay aquí atrás... Me da curiosidad... No sé... Es que... No sé... Pero este juego... Me da que a mí... Es de los que... Me dan ganas de completar el 100%... Más por los gags y estas mierdas que tiene... Es un columpio... Me lo sorprendo... A mi miedo de Romero... Que no se había destruido antes... A ver... Aquí hay una tarjeta... Uh... Fútbol casero... Igualito que es la serie... ¿Y qué es esto? Ah... Esto también se acaba fuego... Sí, sí me acuerdo... Que... Que conectaban el... El cable del gas del horno... Dejando que todo... Llegas a tope... Y... ¿Cómo estamos? Y conectaron solo por prender esta mierda... A ver... ¿Puedo entrar al jardín de Flanders? Quiero ver... Que... El bunker este... En el de que... Según iba a ser el fin del mundo... Ojo eh... Que... Me sé que es todo capítulo de los... Oh... Maldito... En el de que iba a ser el fin del mundo... Que... Porque Homero lo hubiera predicho... Y... Toda la mierda... Y... Que cae... Eh... Que cae... No... Que... Va a caer un meteorito... Que Bart descubre un meteorito... Sin querer... Ah... Sí... Sirve que consigo monedita... Tío... Quiero moneda... Quiero dinero... Vale... Eh... Que consigue este... Que descubre un cometa... Y que al final... El cometa era un meteorito... Y empieza a destruir todo... A chingar a su madre... Me dio mucha risa tío... Me dio mucha risa... Es uno de los mejores capítulos que he visto... A ver... A ver... ¿Quién tiene aquí? ¡Mira! ¡Él está así! ¡Ja, ja, ja! ¡Roditos! Ay... Y puedo patear esto... ¡Hostia! Si lo pateo me da monedas... ¡Ja, ja! ¡Dame monedas, pibe! ¡Ja, ja! Quiero... Quiero plata pa'l vicio... ¡Ja, ja! ¿Estara Flanders? Yo quiero ver a Flanders... Sí... Estaría chido que estuviera Flanders... Esos son mis personajes favoritos... ¡Ja, ja! No sé... Esos son los que... Me... Me... Me hace mucha gracia como los satirizan... ¡Eh! ¡El abuelo! ¡Ja, ja, ja! Abuelo... Abuelo... Se llama otra buena abuela... Abuelo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Homer ve a hablar con Meth Blanders... Parece ofendido y fuera de sus casillas... ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo... Tengo hasta una jarra que lo dice... ¡Ja, ja, ja! Yo también... ¡Ja, ja! Yo también tengo una jarra que lo dice... ¡Ja, ja, ja! El mejor vecino del mundo... Ve a la casa de los Flanders para hablar con Meth... A ver qué dice... A ver qué dice... Por favor, dime qué dice perfectirjillo... Una mierda así, tío... Me haría tanta ilusión... Por favor... Me siento escuchar un perfectirjillo... O una estupidez de Flanders... Por favor... ¡Dámela, juego! ¡Dámela! ¡Me estás dando mucho! Por favor... Solo pide eso... Perdón... Este... Se me cayó una... El... 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 Me pregunto quién habrá sido... ¿No, Homero? ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? O no... Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas... Rápido... Piensa una excusa para salir de aquí... Eh... Perdona... Tengo que ir a... Descarrillar... Mazorcas... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena excusa, güey! ¡Ojo, eh! Tomen ese consejo, eh! Les puede ayudar en la vida, eh... ¡Ja, ja, ja! Homero, el lado del suelo... Reúne los seis artículos perdí... Perdidos, entre comillas... De Nero antes de que se acabe el tiempo... ¡Mola! Súbete al coche... A ver... Pues vamos a... Recuperar las cosas de Nero... ¡Dolor en el pecho! ¡Fuente dolor en el pecho! ¡Cállate, Homero! Ahorita vamos a subir un solo... Busca el smoking de Flanders... El smoking... ¡Hostia, que tengo tiempo! ¡La puta madre! ¿Y por qué tan poquito, tío? Si estamos en el tutorial... Ya lo encontré... Busca el cortacésped de Flanders... De Nero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero yo siempre me acordaba... Yo eso siempre me acordaba... De comer a un hijo de puta... Y siempre le pedía cosas prestadas... O robadas... Se acuerda que en un capítulo... Lo robé de acondicionado... ¡Con Barney! A ver... ...Pobre... Eh... ¿Recuerdas aquella nevera que te regalen por tu cumpleaños? Flanders quiere que se la devuelvas. Y ahora qué usaré como retrete... ¡Hasta la nevera, güey! ¡Hasta la nevera le robó el pobre Flanders, güey! ¡Pobrecito, güey! ¡Ah, eso es el rojo, eso es el rojo! ¡Pobrecito Flanders, güey! Siempre le han ido chingando las cosas, güey. O sea, si yo tuviera un vecino como un héroe, güey. ¡Para empezar! Siempre le diría que le iría a tomar dos. No sé, pero no sé. Yo siempre he querido probar la dos, güey. Me acuerdo que la venden por aquí. Yo no he sido. Me acuerdo que la vendían por aquí, por donde vivo. Había un vato que la vendían, no sé. Ahí estaba la ataca. ¡Ah, no! Tengo que ir por la silla. Busca el inhalador de rota. ¿Dónde estará? Ah, es por allá. Bueno, voy a tomar el atajo por aquí, acaso. Es por aquí. Es por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Espero que no se estén muy lagueados en la grabación. Igual la voy a dejar así. Igual si les molesto algo a la vista. Eh... Y por decirme, porfa. Y si no, busco otro programa para grabar esta serie. Porque... Capitán, ese estudio... Me da muchos problemas últimamente. No sé por qué. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y... Ah, aquí está. Pero sí les digo, o sea... Yo soy súper fan de los y no sé. Siempre lo he sido. Y... No sé, pero es una de esas series que nunca van a morir. Ustedes que la Poli me pille hablando solo. Y de hecho, yo ya quisiera que lo acabaran. Porque siento que ya está... Hay mucho potencial desperdiciado en algunos capítulos. Por ejemplo, me acuerdo que el de Lego no me gustó. Hay capítulos buenos. Por ejemplo, el de Lego. El de Barhood, que está muy buenísimo. Este también está... Estaba... Estaba... Buenardo. El de... ¿Cómo se llama? El de... Ah... De Colmas. Uno de Homero que era político. Y fue muy aclamado. Pero no sé, a mí no me ha terminado de gustar. A ver, vamos a ver más. Mira, encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... Jaja, gracias, vecinito. He aquí tu recompensa. Una oración del fan número uno de Dios. Jaja. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendice a este noble ignorante. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. Jajajaja. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. Lleven chicos, bless y lo arreglarán todo. Entra a la casa de los Simpsons y habla con Match. Bueno, vamos a hacer una última misión y... Dejarlo por aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué se cuenta el malo. A ver, March. Comi, llegas tarde al trabajo. Y hoy iba a supervisar tu despacho al señor Smithers. Ah, descubrirá mi granja de escorpiones. ¿Dónde vivirán entonces? Verga. Solo una persona puede ayudarme. Lenny. Lenny, tengo que encontrar a Lenny. Maldita sea, Lenny. Es muy importante, Lenny. ¿Algo le pasó a Lenny? ¿Qué le pasó a Lenny? Verga, le pasó algo a Lenny, güey. Necesito saber el merguiza. Corre, corre, corre. A Lenny no. ¿Cuándo esté hasta el Krusty Burger? Supongo que ahí está Lenny, ¿no? Hostia, pero espérate. No somos compañeros de trabajo. No se supone que Lenny también debería estar trabajando. Ahí, mi culo. Bueno. ¿Se puede saber el que está trabajando? Eh, no se supone que Lenny también debería estar trabajando. Si se vea medio raro es porque estoy grabando así que... Ah, aquí está Lenny. Lenny, ¿estás bien? Necesito saberlo, maldita sea. ¿Eh? Eh, Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo. Dime dónde encontrar al señor Smithers. Creo que lo vi en el guadulaje. Otra ración de churros para Lenny. Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Balny conserva la máquina Kitanieves. ¡Oh! ¡No me jodas! El rey Kitanieves. Oh, tío. 150. ¿Cuánto tengo? A ver, por aquí me acuerdo que atrás del Krusty Burger, hace rato que pasé, vi un... Eso, papá. Esto arregla mi carro de una vez que no se habla. Ya habla bien, puto. Bueno, pues voy a agarrar más por si acaso ocupo más. O sea, ocupo comprar el Kitanieves, ¿no? No. Supongo. ¡Oh! Sí me acuerdo de este capítulo. Me encantaba la canción de Homero en ese capítulo de... Me llamo usted y entonces voy. Don Barredor es quien yo soy. Estaba buen ardua, güey. Estaba buen ardua esa canción. Ay, perdón. ¡A patear! ¡Toma, Barney! Barney, ¿me prestas la máquina a Kitanieves? Haga lo que quieras, atractiva donde, pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. Sí, pero Barney estaba borracho. Eh, espera. Él me eructó. Me siento estafado. 150. Ven, vamos a comprarla. En la oficina. Destruye el coche del señor Smithers antes de que llegue la... ¡Hostia! Lo voy a matar. Bueno, no importa. Vamos allá. Eh, coche disponible. Voy a la cabina telefónica para acceder a este vehículo en cualquier momento. Oh, genial. Entonces... ¡Oh! Lo puedo usar cuando yo quiera. Barabooka. No es que me toque. Conduce hasta el Barabooka, al Pukimar, por favor. Por favor, eh... Juego, no me... ¡Hostia! ¡Qué tiempo! No me pongas que esto... Esto es todo lo que estoy viendo, eh. El tiempo que es una mierda, eh. Supongo que es de aquí que llega el Pukimar, ¿no? Por favor, dime eso. Porque si me tengo que pasar toda la misión en menos de dos minutos, va a ser una mierda, eh. Las misiones van a ser jodidamente horribles. Eso sí estoy viendo. Me gusta el detalle de que tira nieve al final. Porque me acuerdo que Varn era un cabrón que Homero le decía. Tienes que conseguir tus sueños para ser una mierda de la ciudad como yo. Y Varn me decía. Ah, bueno. Yo también compro una quita nieve. Ah, tengo que darle ahora sí a Smithers. A ver. Toma. A ver, Smithers, vengase para acá, perro. Toma, te la voy a ensartar como quieres que te ensarte a ver. Que ahora... Es cierto. Está enamorado de Varn, ¿sí? Ya... O sea, me gustan las insinuaciones que le hace. Es muy gracioso. Es uno de esos capítulos donde... En el capítulo de Lisa contra Stacy y Majewoo es mi favorita... Mi de mis acciones favoritas es de cuando... Llega... Llega Lisa con él. Y descubre... Y ve ese mensaje de... Hostia. Smithers. Smithers. No, amigo. Smithers. Se me cayó un ídolo. Y él tiene en su... ¿Cómo se ve? En su computadora uno que dice... Smithers. Usted... Me prende. Ni acuerdo de esa puta escena. Eh... La voy a dejar en el Discord luego. No sé por qué, pero le digo que me hace mucha gracia. Chinga su madre Smithers. Ya se murió. Pobre hombre. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Eso te pasa por hacer que trabajen el trabajo porque me pagan. Bueno, pues vamos al trabajo, ¿no? Sigo carmico. A ver, quiero ver la central nuclear para ver qué tantas mierdas se pusieron ahí. Nunca la he visto, ¿eh? Eh... O sea, yo siempre la he visto en la serie, ¿no? Porque la enseñan y todo. Eh... En el capítulo en este en el que más shias se pelean, pero pues no mucho. Ajá. Ajá. ¡Hostia! ¡Escleto! Desde aquí creo que lo cansé de reconocer. Sí, escleto. ¡Hostia! Es el... El estereotipo este de... Del... Pobre que... Que come animales en la calle. Que me acuerdo que... Venden animales... ¡Hostia! ¡Milhouse! ¡Nadie quiera a Milhouse! ¡Aprende! ¡Nadie quiera a Milhouse! ¡Todos lo detestábamos a Milhouse! La verdad es que es uno de los personajes que... A lo mejor me hace unas gracias los chistes. O sea, el personaje no me gusta. Y más por... No comiendo... Carne... Coma carne. No, coma ciervo. No comiendo ciervo, coma ciervo. No coma carne, coma ciervo. Me encantan esas putas referencias, tío. Es lo mejor de estas. Creo que va a ser lo que más me ha divertido actualmente. Las referencias. Cuidado con los monos voladores. Con la caída de los monos voladores. Qué buena referencia. Oh, las entré nuclear, tío. Ya el puesto de trabajo de hombre. A ver, vamos a ver. A ver... ¡Oh! Este es del mismo capítulo cuando se hace gordo. Que tiene que liberar la presión del... Del gas. Si no... Explota todo. A ver... ¡A contaminar! Vale, juego. Me gusta tu humor, ¿vale? Me gusta tu humor, ¿vale? Me gusta tu humor, ¿vale? No. Debo. Volver. A correr. Vale, juego. Me está... Me está gustando, ¿vale? Me está gustando el desmadre. ¡Hostia! Mis compañeros se ven súper raros. Qué raro se me hace verlos con el traje nuclear. Es aquí, no. Sí. ¡Oh! La de ello. Cuando se van los... ¿Cosa? Ay, no me acuerdo de qué te has visto, pero que dijeron que... Era tu reemplazo, amigo. Y aquí estaba la de ello. Pero bueno. Eh... Muchas gracias a todos. Estuvo muy bueno. ¿Cómo me hable de eso? Eh... Estuvo muy bueno el capítulo. Estuvo muy divertido. Debo admitir que no me esperaba que este juego fuera así. Eh... ¿Cómo era para guardar? Eran es, ¿no? Sí. Aquí está guardar partida. Les digo. Tengo... Aquí dos partidas. Pero voy a usar esta. Ajá. Y les digo. Nunca había probado esta joyita. Y estoy viendo que... Que está muy divertido, tío. Me está gustando. Y espero pues traerles más gameplays de estos. Si les gusta, por favor, pues... Denle like. Pásensela bien. Espero que se le... Ja, ja, ja. Tom y Dalí, como siempre. Eh... Espero que se le hagan pasando bien con el gameplay. Y... Los veo... En otro capítulo de los Simpsons Hit and Run.